Noticieros, Rancherita del Aire. Después de que autoridades del Estado llevaron a cabo la detención de un sujeto identificado como Luis N., quien aparece como producto responsable de haber dado muerte a la señora Berta Asunción Zamarrí Fernández de 50 años, quien se desempeñaba como administradora del negocio denominado Macromateriales, que se encuentra ubicado sobre el vulva República a la altura del laguito mexicano, la Fiscalía del Estado podría solicitar orden de aprehensión. Esto lo informó el delegado de la Fiscalía de la Zona Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Desde un primer momento se inician las investigaciones por parte de la Policía de Investigación, por parte de servicios periciales, que son los que nos ayudan de alguna manera a recabar datos de prueba, y derivó de ello todo el día de ayer, incluso hasta la madrugada, se da cumplimiento con la investigación, siempre cumpliendo con el protocolo de perspectiva de género. Estuvimos en todo momento supervisados por el fiscal general, el doctor Gerardo Márquez, y se logró ya conseguir un mandamiento judicial, una orden de aprehensión en contra del responsable. ¿Qué delito sería usted? De origen, se está solicitando por el delito de feminicidio, se logra establecer por ahí una razón de género, entonces por ello es por lo que se solicita el mandamiento al juez de control, y el juez de control lo aconseja. ¿De qué manera fue asesinada la decisión? ¿Cómo muere la de acuerdo a la necropsia? Fue una causa violenta, sin invadir las investigaciones por la reserva, es a consecuencia de una asfixión. ¿El móvil, licenciado, tiene conocimiento? En este caso no podemos manejar específicamente un móvil, por motivo de que la investigación se encuentre abierta. Noticieros, Rancherita del Aire.